Hace tres años desaparecieron a mi mamá. Palma Flores. Yo estoy buscando justicia. Necesito encontrar a mi mamá, cabrón. Kilómetro cinco. Todo apunta aquí. ¿Y ellos estuvieran involucrados? Los Alhama. ¿Descubriste algo? Están bien locos. Dame respiración de boca a boca. ¿Cómo ves Emiliano? ¿Sabes quién es Emiliano? ¿Para qué me contratas y ya sabe quién soy? Yo creo en el poder sanador del arte. Estoy pensando en un nuevo proyecto, pero es un secreto. Está obsesionado contigo. Ahorita me ajuste hasta que me desmaye. ¡Todo esto es un show! Quiero que se haga justicia. Nadie es inocente. Tú mismo lo dices siempre. ¿Todo esto es un sueño? No lo dices siempre, que hay nada. Pero no hay más. Cuando se haga... Para esto de una vez que ya... ...o lo no se ve el tiempo. ... ... Gracias.